Hola chicos y chicas bienvenidos a un nuevo video y vamos a estar jugando a este juego que lo intenté grabar dos veces Grité y no se grabó, estoy molesta porque no se grabaron las dos veces Y la segunda vez que se grabó, y la segunda vez que sí se grabó, que sí se grabó Fue con un audio horrible y retrasado el audio, así que esta vez, va a ser otro intento Y esta vez sí les voy a dar spoiler, porque a los otros no les di spoiler, pero esta vez les voy a dar spoiler del capítulo 2 de este video Hay un ratón que va por la alcantarilla, por la ventilación, pero vamos a decirle ratón de alcantarilla Y un gato que le vamos a llamar gato marrón, gato marrón y ya Y pueden atacarnos al mismo tiempo, que es tipo el cerdo Un monstruo no va a aparecer en la pantalla, que no sé si cambiar o dejarlo ahí Se va a apagar la pantalla Ah, ¿cómo que es español? Ah, espérate, continúe, continúe Y yo no me dejo español Y pueden aparecer al mismo tiempo el cerdo, el gato amarillo, el perro, el perro amarillo, el gato marrón, el ratón El ratón de alcantarilla, el... ya dije el ratón, ¿verdad? Sí, ya dije el cerdo, ¿verdad? Creo que sí Y un monstruo nuevo que no sé si cambiarlo o dejarlo ahí, así que vamos a empezar Y esta vez, sí, se va a grabar Sí, y si lanzo mi teléfono, no importa Lo grabé Continúan, continúan, por favor, continúan Ajá, noche 2 ¡Ay, señor! Es que ya he muerto tantas veces que hasta el juego Me pone a las 4, apenas cuando el reloj dice a las 4 Justamente cuando dice a las 4, ahí ponen los monstruos Cuando dice a las 4, imagínense cuántas veces he perdido Dos por el ratón No, no se entiende Mira, ese es el ratón, ahí está el ratón Está el gato, está el perro Me da mucho miedo no cambiar rápido Es porque ellos están aquí Por ejemplo, para hacer un perro aquí Yo tengo que mantener presionado este botón Para cerrarlo Si ustedes quieren leer, léanlo, pausenlo, yo no sé Y tengo, y si aparece el ratón de alcantarilla Pues bueno, no me importa, lo voy a tener al máximo No, al máximo no, al máximo no Suena horrible Les sugiero, suena horrible Suena horrible A la mitad, a la mitad La primera partida La primera partida De la segunda noche Fue Porque aparecieron todas al mismo tiempo Y fue horrible Si alguien lo pasa, pues mi respeto Hola Andrew Ahí está Andrew Quiero por lo menos Mil likes Para Likes Para subir La tercera Si, la tercera parte Y es que yo grité Yo grité, lancé mi teléfono Ay no Si preguntan Me enfermé ayer Y ahorita estoy mejor Yo siempre tipo Me enfermo Me enfermo un día Dura solo Duro solo un día enfermo Y el siguiente día Me paro saltando de la cama Yo no entiendo Porque yo soy así ¿Qué es lo que le iba a decir? Que yo no estoy grabando videos Con mi cara Porque es muy difícil Poner un cuadrito Que esté enseñando Mi hermoso rostro Así que Bueno Apenas son las una En serio Es que Si leyeron Pues ahí Voy a estar pendiente De las cámaras Pero A mí no No me importa Estoy tratando No voy a tapar Donde El micrófono No voy a tapar El micrófono Para que suene bien Esta vez el audio Porque estoy estresada De que esta es la tercera vez Que grabo El video Vamos que yo Yo máximo Yo máximo Llegué a las Cuatro Llegué a las cinco Casi para las seis En la hora Que está allá arriba A la derecha No, no, no Un cerdo El cerdo es un pro Te veo Estoy escuchando Por si acaso Tiene la rata de alcantarilla Es que El video La segunda vez Que grabé el video Fue tan terrorífico Porque apareció El gato En todo Ahí parado En todo No se lo voltea No, 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 no Es para estar el gato Vamos a hacer esto Si escuchemos que viene Bueno, si escucho Porque ustedes probablemente No estén escuchando Absolutamente nada Si escucho que viene la rata Voy a soltar No importa que esté el gato Ahí al frente O el perro Voy a voltear automáticamente Porque ya estoy estresada De los Janskers De ellos No, no, no No, no No, no Me asusté Pero es que el gato Amarillo Se ve peor Hasta el gato Amarillo El perro es naranja A ver así El perro es naranja Ay, no me había dado cuenta El perro es naranja Estaba la rata Estaba la rata Estaba la rata No sé cómo vivía eso Estaba la rata Mira, porque estaba la tonta rata ¡Dios mío! ¿Qué estás jugando? ¿Qué estás jugando? Estoy grabando Estoy jugando a un juego de tierra Me mató la tonta rata Alcantarilla Tonta rata Alcantarilla Ay, porque Hay mucho miedo Mira, Puketti Mira Ok Dios mío Bueno, así Creo que llegamos a una meta Se dice Va a quitar los finales De otros youtubers Hasta la próxima Chau Chau Espero que lo identifiquen Ay, vio Ay, gatos ¿Qué vas a hacer? No 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 Gracias por ver el video